Hoy tenemos un problema en el curso de algebra del tema de ecuaciones bicuadradas. Vamos a resolver esta ecuación que se muestra aquí. Para ello lo que vamos a hacer es factorizar esta expresión por el método del aspa simple. De acuerdo a dicho método podemos afirmar lo siguiente, x a la cuarta lo podemos expresar como el producto de x al cuadrado y x al cuadrado. Este más 9 se puede expresar como el producto de 9 por 1, pero también se puede expresar como el producto de menos 9 y menos 1. Ahora, ¿qué pasa si realizamos la multiplicación en aspa? Al realizar dicha multiplicación vamos a obtener los siguientes productos. x al cuadrado por menos 9 es menos 9x al cuadrado. x al cuadrado por menos 1 es menos x al cuadrado. Ahora si sumamos aquí, es decir, menos 9x al cuadrado con menos x al cuadrado, vamos a obtener menos 10x al cuadrado. Es decir, el término central de esta expresión algebraica. Entonces se puede afirmar que la factorización es correcta y que esta expresión algebraica, es decir, x a la cuarta menos 10x al cuadrado más 9, se puede expresar como el producto de x al cuadrado menos 9 y x al cuadrado menos 1. Entonces podemos colocar aquí, x al cuadrado menos 9 por x al cuadrado menos 1 igual a 0. Ahora vamos a realizar lo siguiente. Coloquemos este x al cuadrado y el signo menos. Y este 9 se puede expresar como 3 elevado al cuadrado. Aquí coloquemos x al cuadrado, el signo menos, y este 1 se puede expresar como 1 al cuadrado. Y tenemos que este producto es igual a 0. Ahora podemos observar aquí una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados se puede expresar también como el siguiente producto, como el producto de x menos 3 y x más 3. Ahora podemos observar aquí otra diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados lo podemos expresar como el siguiente producto, como el producto de x menos 1 y x más 1. Y tenemos que este producto es igual a 0. Como este producto es igual a 0, se puede afirmar que x menos 3 es igual a 0, o x más 3 es igual a 0, o x menos 1 es igual a 0, o x más 1 es igual a 0. Ahora solamente debemos resolver estas ecuaciones de primer grado. De esta primera ecuación se obtiene que x es igual a 3. De esta segunda ecuación se obtiene que x es igual a menos 3. De esta tercera ecuación se obtiene que x es igual a 1. Y de esta última ecuación se obtiene que x es igual a menos 1. Y ya tenemos las cuatro raíces de esta ecuación bicuadrada. Por lo tanto podemos afirmar lo siguiente, que el conjunto solución está formado por los siguientes elementos. Por 3, por menos 3, por 1 y por menos 1. Y ya tenemos resuelto este ejercicio. Ahora pasemos a resolver el siguiente ejercicio. Gracias. Gracias.